Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, mi nombre es Alejandro Pérez y hoy os voy a hablar de las especificaciones definitivas que vamos a tener en el Toyota RAV4 Prime ya sabéis, el primer híbrido enchufable que empezamos a ver por este canal hace aproximadamente 6-7 meses antes del verano 2 de 2019, porque estuvo rodando por España, oculto, tapadito, disimulando sin que se viera que era un Toyota, pero que fue presentado a finales de 2019 de forma oficial pero en aquel momento no teníamos cifras suficientes y detalles que son valiosos e importantes para todos así que hoy os voy a contar esa noticia, los detalles del RAV4 Prime, cuándo va a estar, prestaciones, características, todo falta de precio, que todavía no ha sido comunicado oficialmente, pero también os voy a contar dos noticias más súper interesantes la segunda, os la adelanto, tiene que ver con un nuevo Toyota de segmento nuevo un Toyota que va a estar por debajo del Toyota CH-R y que trae muchas novedades, ojito, cuidado punto número 3, el Supra, se ha anunciado por parte de Toyota que el Supra del año 2021 va a introducir una nueva motorización esta noticia no es tan buena, no me parece tan correcta, pero quiero reflexionar con ella, sobre ella, con vosotros porque me parece suficientemente interesante para ver un poco las estrategias del grupo Toyota en los últimos años así que vamos con la primera, vamos a hablar del Toyota RAV4 Prime, pero mientras tanto os dejo que le deis a like os suscribáis, vemos la entradilla que son 5 segundos y me pongo a hablar de ello bueno, lo más importante, cuando llegará el Toyota RAV4 Prime ya sabemos que Toyota Europa ha anunciado que va a llegar a Europa no se sabe específicamente cada país, porque no lo han indicado, pero se supone que va a llegar más o menos igual, habrá que ver cuántas unidades, para la segunda mitad de 2020 por lo tanto, muy posiblemente, sobre abril, mayo, ya empiece a haber opciones de ir al concesionario para hacer la reserva del mismo, así que más o menos quedaros con esa fecha otro dato importante, Toyota ya tiene en Europa 115.000 vehículos híbridos circulando a día de hoy lo cual es una cifra bastante, bastante importante pero vamos con las partes técnicas que seguro que os parece interesante primero, Toyota acaba de cambiar y llamar a el RAV4 Prime como su flagship ¿qué significa flagship? flagship es el coche preferido, destacado al que se le cuida más dentro de cada marca Fiat es el 500, Toyota hasta hace no mucho era el Prius Lexus ahora mismo es el UX y el NX, están un poquito ahí pero Toyota, lógicamente el Corolla y el RAV les ha dado bastante importancia, pero el Prius era su flagship siempre eligen uno, ¿no? un coche que sea emblemático dentro de cada fabricante pues con la llegada del Prime, Toyota se ha atrevido a quitarle el título de flagship al Toyota Prius, que como sabéis han estado abandonando relativamente durante los últimos años para dárselo al nuevo Toyota RAV4 Prime así que a partir de ahora posiblemente veamos muchas más novedades relacionadas con este RAV4 porque si vas el modelo en el cual se va a centrar la marca en el desarrollo para los próximos años, creo que van a haber bastantes novedades continuamos con las características, como sabéis 302 caballos, es un híbrido enchufable y lo que no teníamos información todavía era qué características tenía o qué rangos tenía en 100% eléctrico pero aquí viene, con esos 302 caballos el vehículo consigue una aceleración de 0 a 100 en 6,2 segundos posiblemente en las pruebas se pueda mejorar algo porque ya lo he visto en pruebas oficiales de Toyota y pruebas realizadas por mí y he conseguido mejorar 0,2, 0,1 las medias que hace la marca pero ahí está como os he dicho, traccionan las cuatro ruedas el Prime solo viene en tracción cuatro ruedas y viene en dos paquetes, básico y premium os enseñaré luego, os contaré exactamente las características del premium también modos de conducción claro, como sabéis los Toyota RAV4 tenemos modo de conducción modo de conducción Eco, Sport, Eco, Normal y Sport en todos los Toyota pero claro, ahora cambia porque puedes tener esas mismas en modo híbrido o en modo 100% eléctrico por lo tanto, las opciones se multiplican puedo ir en modo híbrido en Sport o puedo ir en modo híbrido solo en eléctrico ¿por qué? porque el sistema de baterías y el pack de baterías del RAV4 Prime te permite llegar de 0 a 135 km por hora utilizando solo la aceleración y solo la energía de las baterías del vehículo por cierto, vehículo que incorpora o pack de baterías que incorpora ciertas novedades ¿cómo es refrigerado? ¿por qué? primero, porque Toyota ha introducido un sistema nuevo de refrigeración del vehículo un compresor nuevo de aire que además el sistema de compresión y refrigeración y calefactor del vehículo va a servir para refrigerar y calefactar el paquete de baterías cuando haga falta, tanto por aire como por líquido lleva dos circuitos según informado de Toyota Europa por lo tanto, este pack de baterías va a ser un poco distinto porque es más grande en tamaño que los packs de baterías que tenemos en los RAV híbridos normales que se refrigeran principalmente solo por el ventilador que tenemos o que tenemos debajo del asiento trasero de la bancada trasera otra de las cosas interesantes es la autonomía han indicado que va a tener 65 kilómetros en modo 100% eléctrico estandarizados WTP, que es el estándar correcto o sea, 65 kilómetros y eso incrementaría al Mitsubishi Outlander en veintitantos kilómetros o sea, un tercio más de autonomía que el Mitsubishi Outlander lo cual no está nada mal y en este comunicado Toyota Europa lo que dice es os dejaré el enlace aquí abajo, no os preocupéis es que la media en Europa es de 50 kilómetros diarios y si yo tengo que pensar en lo que yo hago de forma diaria efectivamente, yo de forma más habitual casa-trabajo-trabajo-casa puedo hacer pues 20 de día, 20 de vuelta en algunos casos algo más pero de normal no hago más de 60-70 kilómetros si gran parte de ellos los puedo hacer en modo eléctrico porque yo tengo donde cargar el vehículo en casa o lo puedo tener donde cargar en casa en el trabajo puede ser suficientemente interesante como para decir, oye, es que yo en mi desplazamiento habitual voy siempre en eléctrico y el depósito de combustible igual me dura dos meses y no hago viajes y siempre voy utilizando los sistemas eléctricos por lo tanto, ojo cuidado porque los consumos son muy interesantes y también una cosa muy importante las emisiones como sabéis y os he comentado en alguna ocasión las emisiones que marcan la Comisión Europea es de un límite para enero 2021 de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido ¿qué media tiene homologada el Toyota RAV4 Prime? os lo leo porque si no, no me quiero equivocar tiene unas emisiones de 25 gramos muy lejos de los 95 por lo tanto, a este coche todavía le podrías poner en vez de motor 2.5 que lleva o que esté el Prime o que lleva nuestro RAV4 le podrías poner un motor todavía más potente un 3 litros y quedarte todavía alrededor de los 60 gramos de CO2 muy lejos de los 95 que marca la Comisión Europea y mantener todavía bajas emisiones con un incremento de potencia que podrías llegar a los 400 caballos parece una locura, pero es factible llegar a ello otra cosa habrá que ver es los precios y características finales una de las dudas principales que también tenía es oye, ¿y vamos a perder mucho maletero? pues os adelanto no se va a perder casi maletero y lo leo específicamente el maletero del Toyota RAV4 Prime tiene 520 litros cuando el de Toyota RAV4 híbrido normal son 580 perdemos 60 pero porcentualmente entre 580 y 520 sinceramente no son muchos litros los que se pierden en el RAV4 Prime por lo tanto han sabido bueno, equipar muy bien el vehículo acoplar muy bien el sistema de baterías y por lo tanto bueno, hemos conseguido que no perder maletero que es una de las preocupaciones principales ya os conté en otro vídeo que el CHR también había perdido algo de maletero en este caso se notaba un poquito más no sé las cifras exactas pero se notaba así que bueno es un tema bueno, un tema interesante vamos con los acabados para empezar Toyota ha introducido un navegador nuevo el navegador más grande según ellos han indicado una nota de prensa de 9 pulgadas el navegador la pantalla más grande que han instalado en cualquier RAV4 hasta ahora por lo tanto ganas de verla ganas de probarla como sabéis va a llevar CarPlay Auto y Android Auto no cabe la menor duda los que tenemos todavía versiones anteriores a seguir esperando que señores Toyota quieran hacerlo otra cosa también muy importante llantas tanto de 18 como de 19 a elegir posiblemente en la de 19 tengamos un incremento de peso o de arrastre o de gasto de energía igual esa autonomía 65 kilómetros en 100% eléctrico baja pero habrá que esperar las pruebas y habrá que verlo cosas interesantes del paquete premium como os he dicho hay dos paquetes básico y premium para el prime por ahora el premium lleva una toma de corriente de 230 vatios para cargar un ordenador o para muchas cosas asientos calefactables en la parte trasera también interesante ha habido alguno de vosotros que en algún momento me ha preguntado Alejandro como puedo poner asientos calefactables en la parte trasera de mi vehículo y le mandé un enlace por privado diciéndole mira estas son las opciones que encontraron Amazon en Amazon venden unas placas que tu abres el asiento digamos lo desenfundas colocas las placas las pegas con cinta térmica doble cara y sacas el cableado y lo conectas hay que ser un poquito mañoso y luego tienes los botones para encender y apagar la calefacción de cada vehículo pero poderse se puede en este caso el RAV4 Prime en su acabado Premium Prime Premium queda un poquito raro va a tener ya los asientos calefactables en la parte trasera luego va a tener otros detalles una tira de distintiva de color rojo o de distinto color pero distintiva tanto en el salpicadero como en los asientos asientos más deportivos etcétera etcétera pintura bitono etcétera etcétera esas son un poco las novedades que va a incorporar así que nada ganas de ver el Toyota RAV4 Prime sinceramente me parece que va a ser muy interesante y me parece que nos va a gustar a todos mucho solo me falta ver el precio si se han ido mucho por encima de lo que yo pienso que es lógico para este tipo de vehículo pero habrá que verlo y compararlo con la competencia real mis hubiese All-Lander o otros híbridos enchufables como algún BMW etcétera lo que voy a hacer es las otras dos noticias os las voy a poner en un siguiente vídeo que va a salir también a lo largo del día de hoy así que no os preocupéis en los siguientes vais a tener una noticia muy importante sobre un nuevo vehículo de Toyota así que no os lo perdáis y como siempre os digo darle a like suscribiros y estaréis al día de todas las novedades y actualizaciones y llegaréis primeros a todo también como os digo me podéis seguir tanto en Facebook tenéis aquí abajo el enlace Twitter y Instagram para estar al día de lo que publico porque no todo lo publico aquí hay algunas cosas que van solo a Instagram o solo van a Twitter relacionadas con el mundo del motor lo dicho mi nombre es Alejandro Pérez las otras dos noticias no la perdáis que van en el siguiente vídeo saldrán esta tarde noche a última hora nos vemos más tarde que tengáis un feliz jueves chao